No es el Grand Palace de París, pero no por eso tiene menos encanto. Nuevos vientos soplan en Cuba y refuerzan que la isla comunista también entiende de moda. Marcas y estilos se asocian al capitalismo, pero no están fuera del mundo de los cubanos. La Habana celebra esta semana su Fashion Week. En la pasarela, las modelos exhibieron tejidos y transparencias. Los funerales del rey de Tailandia fallecido hace un año comenzaron el jueves. El largo rito congregaba a más de 200.000 personas en las calles para despedir al monarca que la Junta de Gobierno ha entronado a un estatus casi divino. El rey fallecido a los 88 años el 13 de octubre de 2016, desde entonces era conservado en el palacio donde era venerado según un ritual budista. En el corazón de la Amazonía brasileña, los indígenas Guayapí están en pie de guerra. Su gran enemigo son las empresas de minería interesadas en una región rica en metales y su estilo de vida está lejos del mundo moderno. Pero los más jóvenes apelan a la tecnología para preservar las antiguas tradiciones. La tribu tiene casi 1.200 miembros esparcidos en pequeñas aldeas aisladas, pero aseguran que están dispuestos a todo para defender su tierra. Más inteligencia, confort y cuidado del medio ambiente. Esas son las características que presenta la industria automotriz japonesa en el Salón del Automóvil de Tokio. Toyota vuelve a mostrar el primer prototipo de su gama eléctrica Concept One, con 300 kilómetros de autonomía y un sistema de inteligencia artificial capaz de hablar con el conductor, reconocer sus emociones y anticipar sus necesidades. Bad Rabbit es el nombre del virus protagonista de un nuevo ciberataque en el mundo. El ataque comenzó el martes por la mañana y ha perturbado los sistemas informáticos de un aeropuerto internacional de Ucrania, medios de información rusos y otras 200 entidades. En menor medida se detectaron ataques también en Turquía y Alemania. Fueron las víctimas quienes instalaron manualmente el virus presentado como un programa para instalar el software Adobe Flash.